Bueno, 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 esto seguro que nadie se lo esperaba después de la reforma del delito de malversación. Pues claro, llega lo que nadie se esperaba, el indulto a Griñán y los exaltos cargos del gobierno andaluz al respecto de la estafa de los casos ERE de Andalucía, porque estos malditos monosocialistas no tienen otra cosa que hacer que andar ridiculizándonos continuamente. Porque claro, no se han enriquecido personalmente, ¿verdad? Mantenerse en el gobierno durante casi 40 años no es enriquecerse de ninguna de las maneras, ¿verdad? Creando redes clientelares, de voto, gastándose el dinero público en prostis y en polvos de hadas estupefacientes, ¿no? Es que el sentido común de los monosocialistas no se le espera, no se espera que llegue en ningún momento.